¿Por qué volver a Motagua? ¿Por qué darle el sí? ¿Cuál es lo posible? Sí, ¿qué tal? Primero, bueno, saludar y... No, la verdad, bueno, que muy contento, muy ilusionado. No, darle el sí porque, bueno, en mi casa, todos los años que vivimos en la época de jugador y la época de técnico, y bueno, con mucha ilusión de hacer las cosas bien y, bueno, hacer buenos partidos, estos partidos que tenemos con Potros. ¿Cuándo llegó el primer contacto para volver? ¿Cuándo le pidieron la idea de la presión de regresión? No, en la mañana me llamó Doné y, bueno, después hablé con Emilio y, bueno, ahí nos pusimos a acuerdo rápido. Lógicamente que siempre hemos tenido buenas relaciones, hemos estado hablando y en contacto, entonces eso no fue ningún inconveniente, fue muy rápido. Y, bueno, como te digo, muy ilusionado de hacer las cosas bien y de que Motagua crezca y esté siempre peleando y en posiciones altas. ¿Lo habías estado viendo, Diego, a Motagua en ese torneo? ¿Qué es lo que has visto? Y más en estos últimos días que ya estuviste libre. Sí, vi algunos partidos. Bueno, vi el que jugaron con Zapriza, vi ahora los últimos dos que jugaron con Real Sociedad y ahora este último con Victoria y siempre conocemos a todos los jugadores, casi 10 años prácticamente dirigiendo acá en el fútbol hondureño, solo este paso que estuve en Costa Rica, así que prácticamente los conocemos a todos. Y muchos los tuve en la selección también y anteriormente los que estuve en Motagua. ¿Entonces no será complicado crear un planteamiento contra el ancho con tan poco tiempo? Bueno, es muy poco tiempo. Esperemos, obviamente, transmitir lo que se pueda, hacer lo más práctico y sencillo posible porque es muy corto el tiempo. Pero bueno, a partir del conocimiento que tenemos de todos los chicos, esperemos que sean receptivos y que rápido se pueda ver algún cambio en la cancha. Lancho, ¿no lo enfrentaste? Cuando saliste todavía para Platón, se recuerdo. ¿Qué idea de este equipo? Sí, habían otros equipos, creo que no lo enfrentamos. Sí, Lancho cuando ascendió ya estaba en la cancha. Entonces, ¿qué idea de este equipo? ¿Cómo enfrentar a Lancho y qué ha visto de él? Bueno, hay jugadores que los tuvimos anteriormente en Motagua, algunos los llamamos a la selección. Un equipo ordenado, que juega bien, está bien dirigido. De local aprovechan la localía, la cancha, pero bueno, tenemos que estar muy bien nosotros para contrarrestar todo eso y poder imponer el fútbol nuestro también. Diego, este partido se llega con bajas como Vega, Pereira, Canello, Supermigo. ¿Cómo enfrentar el partido con esta parte? Bueno, sí hay bajas, pero bueno, es una oportunidad para los otros chicos, para los que quizá algunos que no vienen jugando, tienen que aprovechar. Esto es de oportunidades. Y bueno, al tenerla, tienen que aprovechar y tienen que estar todos al 100. Y el equipo tiene, en eso tiene que ser muy, tiene que ser como un relojito. Cuando se lesiona uno, el que entre no se tiene que notar. Eso es lo que aspiramos. Y con esto que el partido se juega miércoles o jueves, ya confirmamos con el presidente que se juega jueves y domingo. ¿Estaba de acuerdo con esta decisión? Sí, totalmente, sí. Tenemos un día más para trabajar, entonces es importante un día, es un entrenamiento más, entonces es positivo. ¿Qué pidieron los directivos, tomando en cuenta que Diego Vázquez no armó este equipo, que acaba de llegar? Bueno, estamos en eso. Acabo de llegar, estamos hablando, entonces tenemos que establecer juntos los objetivos que sean claros, como lo hemos hecho siempre. Acabo de llegar, pero prácticamente no hace, si bien hace un año y ocho meses que me fui, sí, en fútbol es mucho tiempo, pero los objetivos los vamos a establecer rápido para tener el mismo rumbo y estar claro en lo que se quiere, que bueno, siempre Motagua tiene que estar en los primeros lugares. ¿Por cuánto tiempo firmamos? Firmamos por un año y medio. ¿Un año y medio? ¿Tres torneos? Sí. No, tres torneos a partir del próximo. ¿A partir del próximo? Seguro, sí, sí. ¿Este es como no contaría? Sí, este, o sea, no es que no contaría, pero bueno, ya está terminando. ¿Hay cláusulas, algo especial, algo que has pedido para regresar? No, siempre nos ponemos de acuerdo en casi en todo, siempre lo importante es la continuidad, tener la continuidad para poder mostrar el trabajo y bueno, en eso nos pusimos de acuerdo rápido, entonces lo principal es eso, la continuidad, y bueno, y que podamos ir armando el equipo que queremos a nuestro gusto. Ya inmediato salieron rumores de que ya hay jugadores que vieron más que quieren. ¿Qué tan real podría ser eso? No, todavía es muy prematuro, no hemos hablado, está el campeonato en marcha, todavía tenemos muchas posibilidades en este campeonato, lo único que nos hemos enfocado a partir de ayer y hoy es en estos partidos y lo único que existe para nosotros son estos partidos y el plantel de chicos que está. ¿Pero si viendo el equipo pudieras traer a algún tipo de jugadores? No, no, hoy estamos con los chicos que hay, hay que fortalecer a lo que hay, el compromiso de fortalecer al plantel que tenemos y bueno, y eso después tenemos tiempo para ver quién puede llegar. ¿O sea, de momento no te gustaría hablar de ningún jugador y cosas hasta todo? No, es que no lo he hablado, ni siquiera lo he pensado, porque todo el poco tiempo, bueno, desde ayer que me puse de acuerdo con la Junta Directiva hasta ahora, solo hemos estado pensando en Olancho y en lo que viene. ¿A la afición, Diego, qué le diría? No, no, siempre agradecerle por el apoyo que nos han dado en la calle, en todos lados, la verdad que ha sido siempre muy positivo, todo el cariño, y bueno, esperemos devolver toda esa confianza que nos ha dado la gente, la Junta Directiva, todos los que conforman Motagua, esperar devolverlo con triunfo y con alegría.